¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de Family Juega El día de hoy vamos a ir a un parque que creo que ya lo habíamos subido aquí al canal o no me acuerdo, se llama Parque Fundidora Papá fue por la bicicleta de Karim porque pues vamos a enseñarle a andar en bicicleta porque aún no sabes, ¿verdad? Todavía, le batallas un poquito Y también en ese parque rentan bicicletas, así que vamos a rentar otras para nosotros Así que, ¡acompáñanos! ¡Sí! Ya llegamos al parque, acá viene Karim en su bicicleta Y ahorita nosotros vamos a rentar una para subir a Dylan Mira, pase por el agua A toda velocidad, dale Ay, Karim, hombre, dale, recio Eso Por allá, dale Mira, dale, recio, para que te subas por la rampita No, no voy a desechar, ya me moqué toda Dale, recio, para que te puedas subir por la rampita Dale, dale, dale Dale, dale, dale Una tras otra, una tras otra Necesitas fuerza en las piernas, dale recio Por acá, mira Por allá, por ahí Dale vuelta por ahí Se foco todos los pies Bueno, mira, ya se lavo la bicicleta Ya se laven las llantas negras Allá va Karim, ya le está empezando a dar un poquito más recio ¿Y tú, Dylan, te vas a querer subir a una bicicleta? No, mi amor, dale tú ¿Quieres un Dylan? ¿Bicicleta? ¿Bicicleta? Sí Nada más que creo que no tienen asientitos de bebé Creo que no No, no, creo que haya forma de preparar No, a ver qué Ahí es donde rentan bicicletas Ay, está larga la fila ¿Vas a querer una bicicleta? No, pues tú, tú y con Karim Yo me tengo con el Dylan Pues que no sé si andar en bicicleta O andar detrás de él Allá va un ardillo, chicos Ay, se metió ya a los arbolitos A ver, vamos a ver si la vemos Creo que ahí está la ardilla Ahí está, ahí está, ahí está Miren, ay, se fue Allá va, allá va, allá va Oh, miren Qué bonita Sí, sí estaba Nos vamos dando cuenta que ya no se llama Lora Aventura Ahora se llama Parque Amazonia Aquí ya me hemos venido hace tiempo De las primeras veces que veníamos a buscar casa Aquí a Monterrey Y Dylan estaba bien bebecito ¿Y grabamos, no? Sí, sí, grabamos Estaba solo, solo, solo ese día Bienvenidos a Parque Amazonia Un parque para toda la familia Aquí en bicicleta Imagínate que vas Mira Karim lo que dice ¿Qué dice? Peligroso dinosaurio Peligroso dinosaurio Oh, el dinosaurio, Dylan Correle a ver el dinosaurio Correle Wow A Dylan le encantan los dinosaurios A ver si no se espanta El dinosaurio, mi amor Ven Vamos a ver el dinosaurio Muevanle, papi Muevanle, juuva Guau 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 Ese niño tiene la riqueza ¿Qué es eso? Sorio Sorio Guau ¿Qué? Yo te vi la riqueza Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás de eso? ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Guau! Diles ¿En serio tiene orejas? ¿Qué es eso? Ah, sí las orejas, ¿verdad? ¿Cómo son? Yo jamás sabía que de ellos tenían oreja así. Sí, pues si si tienen. ¿Ya viste el oye? Tócalo, no, tócalo. Y le la lo cayó? Y el malo cariño. ¿Cómo hace? Alguien lo está repitiendo. Mira díganla arriba a los muchachos como andan. Ok, todo el sol. Oh, sí. ¿Cómo, mi mamá? Lory rojo Se pone de cabeza ¡Guau! ¿Ese es el malo de río? ¿Cómo es el pájaro? ¡El dinosaurio gigante! Karim le hace como un burro Le hace como burro Karim Dice Karim que le hace como burro ¡Ah! Es que está sufriendo porque ese se lo está comiendo ¡Dale un besito al dinosaurio! Se queda bien impresionado ¡Sí! ¡Dile hola! ¡Dile hola, dinosaurio! ¡Hola, dinosaurio! ¡Dile hola, dinosaurio! ¡El sonido de burro! ¡El sonido de burro! ¡Ay, Karim! ¡Estás bien loco! ¡En serio! ¡Dile adiós al dinosaurio! ¡Ah, mira! Esas son como las que tenemos en la casa ahora, mi amor! ¡Ah, sí! ¡Crecen bastante! ¡Hola! ¡A ver qué más tenemos por acá! ¡Dile ama! ¡Dile ama a los dinosaurios! De hecho, su próxima fiesta, la de dos años, va a ser con el tema de dinosaurios ¡Mira, mamá! Porque ya va a ser dentro de bien poquito ¿Qué, mi amor? ¡Yo amo picos! ¡Ah, sí! ¡Miren! ¡Chéquense este árbol! ¡Tiene picos! ¡Guau! ¡Qué raro! ¡Está bien raro! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué pozo! ¡El dinosaurio! ¡Dile hola dinosaurio! ¡M Looks! ¡¿Cómo mueve la cola, mi amor?! ¿Cólo hace la cola? ¡Mira! ¿Tienes que comer el bebé? ¡Oh, lo peor! ¡Oh, no! ¡Ese es él! ¡El bebé! Mira esto, Dylan. ¡Patos! Sí. ¿Y se pone eso que se come un bebé? Sí, se come un bebé. ¡Hala, está bien bañado! Mira, Dylan, los patitos. ¡Qué bonitos los patitos! Mira, Karim, los patos. Ahí está la granjita, chicos. La verdad es que vinimos y nos metimos, pero ahora creo que hay mucha gente, entonces no sé si vayamos a entrar. Mira, la granjita no, ¿verdad? ¿Hay mucha gente? ¿La granjita no? Sí, hay mucha gente. Mira, Dylan, ¿me quieres subir, Karim, a una lanchita? ¿Sí o qué? ¿No podríamos ir a la por Dylan? ¿Quién sabe? Preguntamos si no van ustedes. ¡Oh, de la tirolesa! ¡Ah, mira! ¡Ahí viene alguien en la tirolesa! ¡Órale! ¡Ahí va otro! ¿La vistas o que la tirolesa? No, yo no puedo Andale, mira que ahí está el agua No te pasa nada Tienes nada No pasa de que haya un cocodrilo allá abajo Un resfriado Mi amor Mi amor, le dice ¿Les tomó una foto con el dinosaurio? ¿Cómo ha dicho Calima aquí foto? Lo que le gustó más a Dilan fue los dulces Porque dice Dios ¿Qué dijo? A ver, tradúcenlo Dice que lo que más le gustó a Dilan fue el área de snack De los dulces porque dice Ya, ya Le sorprende Dice ya, ya Guau, acá hay dinosaurios más gigantes Órale Y no le da miedo, ¿verdad? Ya cada vez se acerca más Sí Mira ahí un amiguito, dile hola 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 ¿Cómo hace el dinosaurio, mi amor? ¿Cómo hace el dinosaurio, mi amor? ¿Está grande? Ay, está bien cerquita Mira, mi amor No, dile Mira ¿Qué? ¿Qué? Qué bonito El Dilan, o sea ¿No le tiene miedo? No Ya no Al principio sí Sí, mira O sea La cosita y esa cosota ¿Por qué le haces así, Dilan? ¿Por qué le haces así? Mira la boca Guau Guau Ya salimos de ver los dinosaurios y ahora vamos allá al área de joyitos que está por ahí Allá está papá atrás batallando con la bicicleta de Karim Dilan, ¿te gustaron los dinosaurios, mi amor? Ellos ¿Te gustaron los dinosaurios? Sí Sí, bien padres, ¿verdad? Oye Ven Dilan El Dilan El Dilan va en la bicicleta como niño grande Estamos en búsqueda de elote Pero no lo encontramos, ¿verdad? Pues es que por aquí no era, pero nos perdemos siempre aquí Aguas de amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Para creerlo complicado Para creerlo complicado es que es salir con un niño Se quiere subir Tú sabes que te das cuenta por qué no sale tan seguido Oye, ¿quién había elotez? No, son, ¿cómo se llaman? Ah, las crepas Como conchinadas o así Crepas Ah, crepas Como que le vamos comprando un triciclo, ¿no? Sí Para que si tú salgas en la bici y tu hermano en el triciclo, ¿cómo ves? ¿Buena idea o mala idea? La bici es esa El triciclo El paseo nos lo traigamos Cargamos Ya está arrastrando la bici y cargando el triciclo ¿Qué, mi amor? ¿Cuál es el triciclo? Esa sí tiene tres llantas, es para bebés Karim ya no se pudo subir porque se le zafó una de estas llantitas Se va del lado de mi Ajá Para allá, para allá Ese tiene cuatro Sí Y aparte están como que bajan las llantas, ¿verdad? Sí, ya se van todas como echadas Otra vuelta Bye Vamos a ir a comer a un restaurantito que está acá enfrente A comer pollito o a ver qué comemos Comida saludable porque ayer comimos pizza ¿Verdad? Sí Nosotros solamente una vez a la semana podemos comer comida chatarra Y los demás días ya no Si comemos en restaurantes tiene que ser pollito, pescadito, cosas así Puchas Dije que iba a grabar lo que íbamos a comer y ni grabé nada No No Que ya acabamos Ya acabamos de comer, comemos muy saludable Sí, pollo, carne Dilan comió pura cebolla Dilan pura cebolla Karim sí comió taquitos de pollo Y yo pollo, camarón y carne Como una parrillada, ¿no? Sí, como una parrillada Papá ¿Qué eran? Champiñones con pollo y carne Con pollo y carne Con pollo y carne ¿Por qué? Ya no hubo espacio para el postre ¿Qué? Que ya no hubo espacio para el postre Déjame la mano Se está sintiendo más frío, ¿no? Sí Está chispeando Sí Está cayendo agua, Dilan Sí Uy, ¿tú traes efectivo para los caminos? Ajá, ¿no se ha apagado, verdad, el estacionamiento? No No sé, creo que sí Yo no quiero, sería mi siempre Ajá, hay que platicarles A papá ayer le dieron un billete de 100 pesos Que es serie AA Y según vimos ese billete En Mercado Libre o así Se vende hasta en 10 mil pesos, ¿no? Sí, 4 mil 4 mil, 5 mil Y hasta 10 mil pesos Por si alguien me lo quiere comprar Les vamos a dejar aquí el contacto Lo andamos vendiendo barato en En Instagram En 9 mil Así es Ahorita lo enseñas Sí, ahorita les enseño Aquí no porque luego nos lo roban Se van a ser millonarios con un billete de 100 A veces no he tenido para pagar y no quiero pagar con ese billete Como yo cuando trabajaba en las centrales autobuses Cuando me llegaban monedas de 20 pesos Yo las compraba O sea, las pagaba Ponía yo mis 20 pesos y me quedaba con las monedas de 20 de ahí Y tengo como unas 5, creo 5 monedas de 20 Y son para mí sagradas Son de colección Sí, son de colección Miren, les voy a enseñar Este es el billete De 100 pesos que vale muchísimo Es de la serie AA Le di 100 pesos, ahorita voy para el estacionamiento Y me da este Le dije Ay, me lo vas a dar Y dice No, es para que lo grabes Ay, que te cayó Es este 100 pesos Banco de México Y... Y aquí está la serie Ahí dice Serie AA O sea, que fue de los primeros billetes de estos Según vale mucho porque fue de los primeros O sea, de este tipo de billetes fue de la primera como tanda que salió ¿Cómo se puede decir? Fueron de los primeros que se fabricaron No Oh Nada más que lo trae bien doblado, papá Le dije que apenas que lo enmique o algo así ¿Y por qué vale mucho este 100? Porque es de los primeros ¿Por qué se prendió la alarma? Ay, Karin prendió la alarma ¿Cómo la quitamos? A que la planaste, mi amor No, no, Karin Ándale Van a decir que nos estamos robando la camioneta, Karin Ahí viene la policía por nosotros ¡No! Ahí está papá Y ya salió papá al rescate de nosotros Ya estamos en casita Y en la mañana en el HIV le compré esta canastita a Karin que trae un montón de gises Pero pensamos que se nos pueden derretir por aquí Pero abajo cae mucha agua Si es que el piso está mojado Y le digo a Karin que a lo mejor el gis con lo mojado se va a deshacer muy rápido Y pues bueno, salimos aquí a la placita a caminar Ah, vamos a jugar a... ¿A qué? ¿Cómo se llama? Al avioncito No, bebe leche Pero está muy frío Le digo a Karin que nos regresemos a la casa pero no quiere Ya le dije que nada más un ratito porque está bien frío No hay nadie en el parque ahorita Está bien padre, miren esta cajita Por si les interesa es del HIV H-E-V Y tiene bastantes colores Azul, amarillo, rosa, morado, verde ¡Está Karin! Y la I tiene un corazón Sí, la I es en forma de corazón 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Ay, todo, chueca, esas patas, que bárbaro Dale, dale de regreso 10, 9, 8, 7, 10, 6 No, 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 ¿qué es eso? No, 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 sigo yo No, sigo yo 1, 2, 3, 4 Eh, piso el 6 Y ese no se podía Ni modo 10, 9, 8, 6 Eh, tienes que recoger eso No hombre, Chapuli, no, no, no 8 Eh, perdió, 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 perdió Perdió, perdió, perdió Yo jamás he jugado a la de delitos Mira, si está el coso este aquí Lo que tú tienes que hacer es O bueno, si tienes 7 te tienes que parar en un pie Y agacharte a recoger la cosa que está aquí Y de aquí brincas para acá ¿Te acuerdas? Se me hace que mamá está ganando 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 8, 5, 6 7, 8, 8, 8, 9, 10 Ey, ¿dónde queda el papelito? No hombre, les digo Karim hace pura chapuza Ya, es tu última oportunidad Karim Órale, ponga su buzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 9, 10 9, 10, 9, 10 6, 6, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10, 9, 10, 10 9, 10, 10, 10 Ay, te voy a enseñar el video para que veas como lo haces Pisas todas las rayitas ¿Quieres al ganar una? Sí, cómetela Ay Karim Ahora sí, amigos, ya nos vamos a casita porque ya está enfriando muchísimo, así que nos despedimos de todos ustedes, esperamos que les haya gustado este día y ya lo saben que nos vemos en otro pedito. Bye, bye.